Fuertes caídas en los primeros instantes de la semana de BME, que se deja un hueco bajista para volver a moverse las inmediaciones del soporte de los 34€. Mientras que no pierda el soporte de los 33,62€, no apreciamos ni la más mínima complicación técnica. Eso sí, para ver la continuación de las subidas, deberíamos esperar a un cierre por encima de los 35,74€, máximos de la semana pasada. Debemos recordar que el valor se encuentra cotizando en las inmediaciones de los máximos históricos y que un cierre por encima de los 36,19€ dejaría a la compañía en subida libre sin resistencia alguna en su camino. No obstante, tras el gap bajista de hoy, lo más sensato es esperar a ver la vuelta de las compras para volver a interesarnos por la compañía. Gracias por ver el video.